hola soy alejandro y voy a explicarles como logre hacer este audio de videojuego este audio de videojuego pues es basicamente para crear los audios que se usaran para canales como unity en donde uno puede crear el videojuego y poner los audios los audios en este ejercicio utilice instrumentos sencillos como se puede ver aca single instrument, multi instrument y event instrument para según sea el caso basicamente este juego se trata sobre, basicamente es una persona que esta caminando sobre el pasto, sobre la grama en un bosque y suenan disparos, entonces el huye de los disparos y entra a una cabaña basicamente de eso se trata entonces el primero que usa es cuando esta caminando basicamente pues yo le puse yo le puse el camino basicamente asi se escucha esta caminando como se puede ver el segundo tiene dos dos posibles porque se pueden escuchar dos disparos dos posibles disparos este es el primero este es el segundo un poquito mas tirando por el sci-fi de la ciencia ficción el tercero el tercero es cuando el corre hacia la hacia la cabaña el tercero el que sigue subiendo las escaleras de la cabaña de la cabaña el siguiente es pues cuando el llega se sorprende me parece que es como algo muy atinado a la parte del videojuego a la parte del videojuego me parece como muy apropiado para el videojuego despues sigue sigue siguen el llega y hay unos soldados formandose entonces esto es lo que pasa cuando llega que encuentra los soldados se los encuentra de pronto aqui le falta un poquito mas de sonido pero el los encuentra y llega 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 y se forman ellos em despues llega un arma apuntando muchas armas apuntando yo tengo para este caso tres posibles sonidos que pueden escuchar y tienen diferentes tonos y diferentes amplitudes de onda entonces aqui se pueden escuchar este es el primero este es el segundo y ahi estan despues sigue tres distintas voces que dicen mantenga silencio eh que pues depende de eh basicamente pues son las tres variaciones del mismo tono entonces aqui es las que dicen despues escuchan pues unas voces caminando hacia ellos dos dos y pues para este yo puse esto una marcha las que dicen básicamente pues se escucha que llegan despues se escucha un grito de guerra y por ultimo pues están los disparos de De los soldados Pero osea Hay pocos soldados entonces Por eso no se escuchan tantos Y eso sería todo Muchas gracias